hola amigos de los inhumanos habéis corrido en alguna ocasión una asparta una farinato la teodosio la mastodon carreras similares en caso de ser así enhorabuena porque por fin habéis alcanzado el nivel de nenaza si habéis oído bien porque no estaréis entre los elegidos hasta que os hayáis enfrentado a la inhumanos trem i e e e e e e e ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!